bueno esta va a ser mi primera vez probando el modo mercenarios me acabo de quitar de encima el trofeo de los tesoros dios que horrible trofeo eh a mí solo me queda el castillo o sea conseguiste todos los trofeos menos en los tesoros digo menos en el castillo eso es como te lo saltaste pues entiendo yo he ido en orden porque me hice la pizza un lío seguramente con las de las llaves pequeñas ya eso es lo peor hay una hay una de que hacer un backtracking asqueroso con las llaves pequeñitas esas de momento ya tengo aquí dos que necesitan sabes se va a traer al mega pedo super resfiler es horrible pero bueno de tranquilo tengo prisa estoy ya también a ver si lo paso también profesional yo me lo quiero pasar en profesional y modo s plus pero en profesional hay que sacárselo también el trofeo sí pero rango a no sé cuál de rango ese y lo puedes hacer con el lanzacuentras de munición infinita a ver mercenarios a ver qué tal esto yo quiero probar a krauser a ver cuando activas el modo no sé qué sube su potencia y velocidad oye algo sobre hay alguna información nueva sobre vesker y hada que 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 ganan esperando ponerlos a no ser que sean de pago sabes en teoría en teoría sea según lo que se decía iban a venir a da wesker ser lío y hana león y jángeld ya ree la paga cuando puedes con luis vas a flipar chaval si crees que el lío ni tanque si no es asquerosísimo pero muy asqueroso por lo menos aquí tengo mi mira láser por fin me va a mejorar la punisher para hacer la run de solar pipa y cuchillo joder ya te digo me ha costado porque la hice en modo easy me imagino un poco tediosa me imagino porque yo tambien lo voy a hacer asi en esa run aprovecharé para hacer varios trofeos la de no curarme, la de no hablar con el bonero eso es eso, lo mismo que ese yo la del garrador solo a cuchillo pasa que yo voy a deta voy a deta aqui hermano ya veras tu cuando empiezas a matar ahi tu y dices tu mira que pila peña estoy matando y todavia tengo y tiempo y tiempo y tiempo si no? si 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 es una sobrada y encima si mueres te dan el rango eh que no saque esta perta ahi esta mátalo y al igual que los desafios de del campo de tiro yo te juro me van a ganar muchos mas a mi me ha costado el unico que me costo fue el ultimo si los demas si son fáciles como tu dices hola pepin pepe aqui estan tus osos maduros favoritos el combo, el combo, el combo una pasada, una pasada lo de el el combo de tiro el juego en general es mucho mas facil es lo que le le discutia yo esta tarde a Lemus osea en profesional en el original te meten una hostia vamos si no te matan poco queda y aqui no es asi me dicen no pero es que llevas el chaleco yo que no llevo el chaleco es normal que te lo estoy diciendo te lo llevo diciendo 3 horas es que no llevo el chaleco y en el juego original también habia el chaleco claro me dicen no pero pero has llenado la barra de vida con la maria y digo vale leo lo que tu quieras y es mas es que es mas jugamos el puto juego una semana antes y le jugues normal y ya te meten una hostia y te quitan que flipas en normal en el original que si que si que es modo casual la pelea de goro con leon fue una masacre no no si luego dice que se vio un gameplay luego caro me dice no me he visto un gameplay y tenia razon goro sacan menos y como te atreves a discutirla señor goro se cree que todos son de su condicion hablar por hablar ya le dije leo mira leo cómprate una play y te compras el juego tio nada de verte gameplays ok viene un motocerro mira el combo esta muy loco leonardo esta muy loco pepe leonardo esta muy loco es esta tarde esta tarde tambien cuando ha empezado a subirlo de de aza island puede ser y decía que le encanta el fanservice que no se que ah si le encanta el fanservice osea es tremendo enorme no no pero que ha tirado un monologo que flipas porque no le contestado a nadie osea no le ha entrado a nadie y venga monolorear y venga y no que no esta entrando a nadie tio no te das cuenta si al final lo hace para buscar atención como decías que es mio ok si 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 literal que crack que crack Toma, hijo de puta. ¿Qué? Ahora con el lanzapepos aquí no me para ni Dios. Te sientes satisfactorio, ¿eh? Sí. Fíjate, fíjate. Según vi al gigante este que te lanza mierda en el castillo, dije, según tenga el lanzapepos acaba el juego. Matemático. Ah, vale. No te puedes curar. Es la hostia. Como cuando va el Leon corriendo. Maldito viejo. Bueno, me mataron. Y me salieron un mogollón de vídeos de skips que hay con el lanzapepos y flipas, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Te puedes saltar la parte del castillo esa tocahuevos. Matadlo. Este juego está hecho para speedrunners. Sí, eso decía un artículo el otro día. Que tiene muchos como exploits y skips. Y que Capcom como que le gustaba la idea de que la gente pueda saltarse partes del juego. ¿Cómo voy a Capcom? Sí, pero ¿no has visto lo último que ha hecho? No. Que ha sacado 11 DLCs para que puedas comprar tickets de mejora. Ah, sí, sí, sí. Si no quieres hacer las secundarias, pues paga. Entonces, ¿para qué hacer secundarias? Qué fuerte, chaval. Qué putz. ¿Y qué pasa? Yo cuando... Claro, porque yo lo vi cuando entré en la tienda del juego. ¿Y? ¿Qué es esto? 11, chaval. Ah, el precio sí que no me acuerdo, pero... Qué sobrado. Detrás de ti, tito. Mierda, me asustaste. El modo caos está muy guapo, ¿eh? ¿Qué es el modo caos? El modo caos es... La barra es amarilla. Depende con quién juegues. Ah, vale. Hace una cosa. Cuando se llenan esas dos, le puedes dar a modo caos. El Leon lo que hace es apuntar más rápido y matar de una bala. El Krauser, por ejemplo, se transforma y destruye. El Luis que hacía... Ah, pues colocaba bombas. Colocaba dinamitas. Y este... El Hank, munición infinita. Pero el Hank te cagas, ¿eh? Una vallada. Ahora que me van. Aunque está demasiado OP. Y ahora, de primera... vas a sacar ese. Ahí está. ¡Atalú! Está haciendo la picha a un lío buscando un puto tesoro aquí. Dame tu dinero. Sí. Literal. Pero bueno, tampoco nos sorprende mucho, porque cuando sacó el DLC ese del reimaginado para desbloquear todo... ¡Ya! Para que van haciendo ya un buen tiempo. ¡Ahí va eso! ¡Ole! ¡Ahí va eso, güey! Mira la mi combo. ¡Uy! ¡Bruno! Ahí está. ¡Uy! Yo... Yo ya te digo, yo también lo noto, lo de que está para casuals, es que da igual la modalidad que estés, que de dos tiros con la red 9, el pound muere. ¿Ya la tienes setada a tope? Sí, sí, sí. Está guapa, ¿eh? La red 9, sí. Pero ya te digo, la pan y sereta me enamoró un poco en la galería del tiro. Eso que atraviese tres a la vez, ¡guau! Y encima le puedes poner puntero láser. Ya. Eso no se lo va a perdonar a este replay. No poder apuntar con mi puto láser. Porque Capcom me quitó eso, nunca lo sabré. Porque no pegaba con... con el realismo del juego. Tiene las penas lo que ellos piensan. Si ya de todas maneras esas razones quedaban de no pegar con el realismo, se están cayendo. Se están cayendo por su propio peso. ¿Qué? O sea, cada vez se están introduciendo más cositas que son irreales, por decirlo así, ¿sabes? O sea, a ver ahora qué excusa me pones para no meter una araña, ¿sabes? Ah, sí. El U3 se rumorea fuerte de que va a estar en el DLC de hadas. Ya, te lo dije. Te lo dije, y no me equivoco, hermano. Ya. El archivo... El archivo está en el juego, o sea que... Mira, solo hay... Solo hay dos cosas... Solo hay dos cosas en el que este reimaginado supera al original. Dos cosas. A ver, gráficos y qué más. El acceso rápido de armas. Ah, sí, sí, sí. Estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Qué pasa, Leo? No le perdoné al juego. Hemos dicho dos cosas que nos gustan de juego, Leo. ¿Viste? Podemos ser objetivos cuando queremos. ¿Qué pasa, Lemus? Queremos matar. La hand cannon es una bestia mala, colega. Qué sobrada. Aún no la he visto. Eso sí, tienes que... Si quieres un tiro preciso, tienes que esperar un poco a que se... Se vuelva chiquito la mirilla, ¿sabes? Porque tiene... ¡Guau! Le da... Le tira todo. No sé por dónde va la nación. Pues sí, no sé por qué no la tienes. Porque yo hice lo que tú me dijiste. Sacarla pues los mercenarios. ¿No lo dijo Jesús? No. Lo hablé contigo por... Por privado. Me dijiste, ¿te puedes sacar la hand cannon en los mercenarios? Y así no te hace falta el lanza pepos para... El lanza pepos yo, por ejemplo, lo meto en el baúl, inicio una partida nueva y va a estar ahí. Sí. No, si es new game plus, sí. Si es new game, no. Pero el S más, entonces, ¿cómo le saco? Lo puedes sacar con la Chicago Type Rider o con la hand cannon. Con el lanza pepos infinito no puedes. Vale. Y... Pero entonces sí se queda en el baúl la hand cannon, ¿no? Sí. Ya tengo el primer rango ese con Luis. Castillo con... Hagamos el castillo con Luis, a ver qué tal se juega Luis. Oh, miedo, me da. Pero por lo menos tiene la red 9. Let's go. Y tiene un rifle de mierda. Pero tengo una red 9. Sí, ese... Ese apenas le vas a usar. Uh, están los tipos. Lemon, me voy a comprar solamente el chaleco para cagarte. Ole, la musiquita de Luis, ¿eh? Sí. Le va a gustar Invictus. Esta mañana estás haciendo directo, tú. ¿Invictus? Sí, pero al instante ha cortado. No sabía que semana se derecha. De Warhammer. Ahora, aunque eso sí, Zelda. Lo que no sé si voy a hacer ahora en esta run. Me cago en su puta madre porque estoy yendo de tranqui. Me gusta que hayan puesto a Luis jugable. La verdad. A mí ya te digo, lo único que me parece un tanqueto que flipas es el de Luis. Esta habilidad de poner dinamitas es un poco mierda. Ya. Seguro que a ti te gusta esta habilidad, ¿no, Lemus? Esa fue tu nueva frase de Pobos Parita. Es la que más se me ha quedado. Digamos, es ahí. Ahí va eso. Ahí va eso. Ya. Y luego hay una cosa en el doblaje en español que no me gusta nada. ¿Qué? Que cuando estás matando a Víctor... Bueno, cuando vas a empezar la boss fight de Víctor Méndez, dice hasta luego, súper forzado, ¿sabes? Hasta luego. A ver, si dice hasta luego en el original es porque es un puto guiri y no sabe hablar castellano. Hombre, claro. Y ahí lo dicen como con sinagento. Sí. Lo dicen muy forzado, ¿sabes? Es que es que crítico eres. Sí. Es que es crítico, hermano. Ah, crítico. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que gracias a esto puedo opinar al 100% del juego. Porque me he leído documentos, me he leído todo. ¿Qué te parece que Luis haya sido responsable de Nemesis? Bueno. A ver, me parece un fanservice de la hostia. Pero el fanservice es épico. Doro, según vemos. Pero... Pero no sé. Es que no tiene sentido. No tiene mucho sentido, pero bueno. A ver. Dicieron que tenían que conectar, que iban a conectar el R3 Reimain con el 4. Y si esa es la conexión de ver... Esa era, esa era. Los bombines en las cestas que dejaban Nemesis. Pues bueno. Están empeñados en hacer estas cosas ahora, viste. Es como los de la madre Miranda esperando a Spencer. Sí. Y dices, ¿qué? Es que es lo que te digo. O sea, la movida... Uy, qué manco. Están creyendo que si ellos ahora le han dado la irrelevancia de lanzado al tema de Luis, le han metido una hostia a la lore que ellos mismos han creado del copón. La tóxica me está escribiendo, que venga para el directo. Quiero decir, en el Wesker Report se habla de ese parásito. Y se habla de unas pruebas que se iniciaron en un año en la que Luis seguramente ni estaría en los webinars de su padre. Por esa regla de tres. Se las pela, Goro, se las pela, ¿sabes? Sabes. Es increíble. Fíjate, digo, según el Wesker Report, el parásito ese se creó en el 88. Ya. El Leon tiene pinta de haber nacido en los 70. Uy, Leon, el... Luis. Uy, un cargador. Pero bueno, sin más. Me falta un puto... Un puto de estos, eh. Muñequillo. Voy a tener que mirar la guía. Los castellanos se llaman. Sí, me falta uno solo. Y yo creo que están en la aldea. Bueno, como tengo saves de todo, me he chuntito. Bien. Tengo saves de todos los capítulos. Como yo. Como debe ser. Con 10 años creó el virus usando todo lo... Exacto. Exacto. Exacto, Pepe. La cuestión es ponerle y darle en profundidad al personaje. ¿Ok? Así que no gaten. A ver, sí. Que él colaboró con el proyecto Nemesis, sí puede cuadrar perfectamente. Pero que creó el parásito, ni de coña. Que hay gente que está diciendo que creó el parásito. Eso ya no lo sé. ¿Cuál es la edad que tiene Luis Henry IV? Si tiene más de 36, me sorprendería. Igual tiene 40. Mierda, rango A. Serio. Y luego, por ejemplo, también me he dado cuenta de una cosa, tío. Los argumentos que le dan ahora a Krauser para volverse villano son penosos. O sea, se vuelve malo porque quiere poder. No es por venganza. No, porque quiere poder. Porque se ha dado cuenta que a través de lo de la operación Javier, que lo que manda es el poder. ¿Quién tiene poder? O sea, está su... es que de verdad. A ver, una parte yo me alegro y que corrijan también la cagada de decir por el renacimiento de Umbrella cuando luego eso queda en el olvido total. Ya, de verdad, eso sí. ¿Pero en el original o en el reimaginado, Leo? Porque es que ahora hay que buscarlo así. Cada uno cuenta una historia diferente. Lamentablemente. Sí. Y este juego está desarrollado en el 2004, en teoría. No, 2005. No, no. Creado el juego 2005. Pero digo la... la historia del juego. Porque ahora aquí también hablan que la operación Javier fue dos años a partir de lo que está pasando en este juego. Hay que profundizar mucho en esto. Tiene 28 años según Google. Jovencísimo. Entonces, si Wesker hizo eso en el 84 y si tiene 28 en el 2004, o sea que tiene una calculadora, estoy jugando. Yo tampoco. Estoy jugando. Sin más. Es mejor... Es mejor no pensar ni yo porque... Porque el dinero no se pone de mal humor, ¿no? No. Ya me he relajado bastante. Sí, estoy de vacaciones. Esta mañana se me ha pasado hasta por la cabeza a hacer directo, no te digo más. Oh, wow. Sí. Pero he dicho, quieto, Goro. Quieto... Quieto que la lías. Uy, mierda. Aquí en el jardín habrá llaves pequeñas fijo. Qué de la pinta. Asli, ven aquí. Inútil. Va. En aquí. ones de la montaña. Casi. Llaves. Quien. 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 Llega. 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 Quien. Vite. Quien. 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 Pien. en el 84 no en el 88 bueno me da igual cuatro años más tenía 12 imposible a no ser a no ser como decían en el en el post fuese un figura un niño prodigio eso es como alexia sí cerebro esa es muy buena esa frase también que no sale no sé por qué la quedan toma ahí tranquila ashley ven aquí ven aquí chatunga a ver por culo hay si es posible aquí es posible ahí entra dentro de y recién salido de la universidad así llega con 20 años estudiando farmacéutica no sé cuántos años en esa carrera se la hizo vale bien pues se la hizo vale si, si niño prodigio niño las de ti imbécil vamos a jugar por culo se la hizo y te callas eh jajaja 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 si me mataron serio v rank pero tiene que ser por ejemplo puedo cambiar de personaje sacar un rango s y ahora sí cuenta para la hankaron tienes que sacar s en todos los escenarios Ah vale, da igual con que personaje. Eso es. Ok, os hemos sacado a ser. Y son tres escenarios. Tres, antes eran cuatro. Ahora tienes el pueblo, castillo, e isla. Y se vendrá el DLC con más, ya lo verá. ¿Y las flechas? Ah vale, me voy a asustar. Uy, que lentas son. Y vienen contadas, porque están muchetas. Pero que mierda, es que la flecha es el original. Por lento. La flecha de Krauser están muchetas. ¿Y quién le dijo a Captain que las haga explosivas? No entiendo. What the fuck? Para esta TMP ya tenemos a Hang. No me lo puedo creer, me ha dado un error, tío. Steam library, Steam maps, camera, fatal tip de error. ¿Qué me estás contestando, tío? Voy a tener que hacerlo otra vez. No me lo hago. No me lo hago. top 6 no estaban hablando de las ventas del otro día ya la gente empezó a decir se viene remake del 5 es que eso iba a ser así va a ser así seguro segurísimo que encima tiene pinta de que están escuchando a la gente para bien o para mal porque es que ahora el porcentaje de reimaginados es más alto que de fans de la antigua usanza si gloria a las plagas otra vez hace el puto lagrim el redion no me interesa ese no no es que si siguen necesitan bueno este tampoco lo necesita pero bueno no yo sinceramente si sacan un reimaginado que sea me va a doler en el alma porque me va a doler si porque si te das cuenta donde más recortan y donde más reimaginan han sido los viejos eh aquí aquí dentro de la reimaginación está entre comillas todo muy parecido no 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 el único el único problema que yo veo en esta hada es que no lleva el vestido reimaginado llevó un jersey ahí de mierda por ejemplo eeh que vendrá a modo de pago vendrá no a modo de mods mierda no A ver, a ver si es verdad que Hank está chetado para cambiar de personaje. Por supuesto, es que cagan hasta el modo mercenarios. No me gusta ni el modo mercenarios, fíjate. Este se mueve. Este es Hank del que se vuelve a reimaginar. Literal. Unaron a la que hizo de ADA. Es la música del modo de Hank de Resident Evil 2 encima. Está mal atrás. Toma. No, 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 no. No, no. Vamos. y joder con los putos perros es que de verdad me dan un asco estima de estar mal hechos estima de estar mal hechos gráficamente por estar como el Horton yo me encargo como buen macho de la vez mmm mmm oh yeah ahí esta en el puto jardín se escapan a ver el jardín esta mejor aqui igual el original nooo vos no sabria decirte la verdad yo creo que aqui estamos el elaborado entre comillas tienes mas que hacer sabes mmm pero a mi eso de las putos perros vale no ya veo que todo el mundo va a estar usando a Hank eh para los records para los records esta mierda ya veo a Hank eh si si no veas como par de cuellos no 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 si Por fin podemos salir de este laberinto, pero si si quiero salir. Solo tengo una llave pequeña, eh. Yo estaba hablando de que si le faltaba mucho tiempo para el platino, ¿y qué conseguiría antes el de los totales dos? El del de recién. Ah, amigo mío. Hombre, que tú consigues un platino antes que él, vamos, eso nadie lo dudaba. Sí. Eso... vamos. Es ir a caballo ganador, eso no vale. Estás herido. Rango S, vamos. Y te lo dan a pesar de morir, sí, sí, sí. Mejor para mí. Menos tiempo jugando esto. Venga, Island. Hank, que venís conmigo Hank. Cinco o seis horas el boss secreto de Octopath. Como te gusta. Vamos a guardar la partida. Bien. Bien. Tres cerraduras en abril. Acuérdate, Tito. Tres cerraduras en abril. Ok. No importa. Menos mal que como yo soy jugador profesional de Resident Evil antiguo, se hace el backtracking en condiciones. No como otros. Y memorización de mapas. No como otros, que se olvidan rápido del camino. Ahí está. ¿Qué tal los micropagos? De todas maneras hay que ser unas chavivas, eh. Hay que ser unas chavivas y caer en la trampa. Pero menos de los dos patacas, eh. Tú date cuenta que por run puedes conseguir dos tickets. Por run. Si allá miras tú... Qué necesidad tienes de comprar esos tickets. Ninguna. Pero ninguna, eh. Ahí va. Siempre hay invasiones de Shishi, desde luego. Desde luego que sí Pero es que Es que encima ese ticket Solo te da una mejora exclusiva O sea, es que no No te mejora el arma ya al 100% Es un porcentaje ¿Creéis que hay pocas pesetas Comparado a los precios Para incentivar esas compras? Si quieres mejorarte las armas Quieres que pasarte bastantes veces el juego Si quieres 3 O 2 Yo creo que con 2 Mi primera run yo creo que yo mejoré 2 ya Tome Contando el cuchillo Ya que Tampoco es necesario A ver, para lo que sí necesitas Pasta es por puto lanzapermos Hay run y medio Sin gastar un puto duro O con facilidad ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Plo resuelto! ¿Para sacar cual arma? El... El... El lanzapepor dice 20 horas para sacar el lanzapepor Muchas horas 20 horas Bueno, si 20 horas Y hay una... Ahora que ha dicho Ahora que están hablando anteriormente Hay una frase, tú, que suelta al Leon Que hasta la propia Ashley le dice Menudo piropo Que le dice... Le dice... Uh, te las desenvuelves... Te las desenvuelves bien Has tenido que correr alguna vez a algún acosador Ah, si Esa Y cuando estás haciendo el rompecabezas del castillo de la mesa Dice... Estás acostumbrado a este tipo de escenas O algo así Dice... No con tan buena compañía O algo así Dios Si Si, es un poco... Lo acaba de decir ahora Lo acaba de decir ahora Viste Lo acaba de decir ahora Tú la estás metiendo fichas, tú No, mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Teste aquí Claro, como va vestida de romántico Claro, te sientas donde más, filipollas Darman es el lanzapropos tampoco es que sea necesario, eh Para poder disfrutar de la experiencia No es tan buena compañía, que cochino, tú Te le sacas 200 años, jofe Eh, si está buena, está buena Ah, le faltan misiles Ahora hay que poner el mod ese en el que le llevas en taquita Leon ya no solo tiene ojos para... ¡Me estoy afundiendo, vamos! Leon ya no solo tiene ojos para Eda1, viste. Ya, ya, pero es normal. Se me dio engañado y se lo dice a ella. Dice que me vas a volver a utilizar. ¿Eh, bitch? Como un frapo. Soy un kitapón. ¿Eh? ¡Dame vuelta! ¿Qué crees? Hizo daño. Uy, las armaduras son más fáciles de matar. Es que es todo más fácil en este juego. Es que tenías que reventar el bolo para que... Para que vibrara y... Sacase la plaga, tío. Ahora tiene huecos. Es todo, es todo. Viste, viste, Leo. Es que es todo, es todo. ¿Por qué llevas el chaleco? Mierda, las armas duras. Sí, sí. La única dificultad que hay en modo profesional es que el parry deja de ser en plan Sekiro. Si no tiene que ser con timing clave. Ah, vale. Sí. Y ahora, sí, igual. Eh. Toma, igual. Lanza, Pepo, chaval. Vaya maravilla. Madre mía, chaval. Y yo intentando meterles el tiro por el hueco. ¡Epa! Tú, máquina, ¿dónde vas? ¡Epa! Tú, máquina, ¿dónde vas? Me de puta madre, mi niño. Estoy... Estoy como nuevo. Acabo de encontrar una Spinella y todo. No, tranquila. No te rayes. Vale. Necesito otra. No hay más. Es que no sé si hacería el backtracking o qué. Porque... Sé que se puede llegar hasta el último momento. Así que no hay problema. ¿Vieron eso? Hagan clip de eso. Mi granada le pegó al hacha en el aire. Guapísima. ¡Uy! Una rata. Guapísimo, venga. Un punto para el remake. Es que eres fanboy. Además, no poder, ¿eh? Madre mía, Leo. Madre mía. Bueno. Vamos, Rango S. Vamos. Han Cannon. Yeah. Desbloqueada la Han Cannon. Lo que tardaba antes. Toda una tarde en el original. Lo hicimos en... ...un pocos minutos. Ok. No nada. Cero incentivo para seguir jugando. Muy bien. Sí. Pero Ada y Krauser... Ada, Wong. Pero vamos a ver. ¿Cómo no se has enterado todavía? Ada, Wong es DLC. Pagado. Que todavía no ha salido. Bueno, no sé si pagado, pero... Ada, Wong y Wesker... ...no están en el modo mercenarios. Sorprende. Y luego va de fanboy. Luego va de fan extremo de este juego. Falso. Muy mal. Muy mal, eh. Hemos... Falso. Hemos pillado con el carrito los helados. Sí. Es que lo había visto. No. Lo viste en tu imaginación. Lo viste en tu imaginación. Y a ver si es cierto que se publicó. Estos personajes están... Pero no han venido. No han venido. No han venido. En el... En el... En el este. Uh, pero el va... El... ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad esta? Porque es tan larga en la Han Cannon. ¿Eh? ¿Has visto? Porque es cañón de mano. Guau. A ver, ¿y esta máscara qué hace? Face card. Oye, ¿todas las máscaras que compras y sombreritos que compras tienen algo? ¿O no? ¿Todas las? ¿Perdona? ¿Las mascaritas y sombreritos que te compras en la tiendita hacen algo si te lo pones o no? No. Simplemente son... Vamos, que yo... Que yo sepa. O sea, yo por ejemplo al Leon le llevo con el traje de romántico y una... Y una máscara ahí bastante... Top. Que le cubren toda la cara. Sí, en serio. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! A ver, y Leon que tiene cuatro trajes y Ashley solo dos. ¿Cómo consigo la armadura para Ashley? ¿Alguien sabe? Profesional. ¡Oh! Jugando en modo pro. Así. Ya. Pero es que... Madre, vaya mierda. De todas maneras te lo pone ahí en... En los desafíos te lo pone. Se me hace muy tedioso al final del juego, Mr. Goro. Que poca gana me da de jugarlo. Encima la parte es donde te obligan a caminar mientras cargas a Ashley. Joder, eso es asquerosísimo, tío. Ya. Y hoy lo tienes que repetir dos veces porque me dejó un trofeo. O sea, a mí no me gusta nada. A mí tampoco. En profesional. En algún momento lo habrá que hacer, Leo. No te preocupes. A ver los challenges... Ok. Vamos. 17 de 41. Venga. Va. Se puede. Se puede. ¿Dónde está la otra? Vamos a cambiarle... ¿Dónde estaba la otra? Tío, ya se me ha olvidado. Vale, ya sé dónde estaba la otra. Vamos a jugarle con Hero. Ah, no. Pero esto es para no que emplace. En la bodega. En la bodega. Esto pasa. Qué feo los filtros estos. No me gustan. A mí los filtros no me molan, pero en ninguno, eh. Me sobran. Ahí está. Ven aquí. Ven aquí, pendeja. Están aquí, cabrón. Parrying is limited to perfect parries. Ok. Bueno. Supongo que puedo probar el modo por un rato. Bueno, eso fue el modo mercenarios. Una mierda. El modo mercenarios es una mierda. Es que duro, eh. No me ha gustado nada. Ya, ya. Madre mía. No me ha gustado nada.